Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Nosotros empezamos partiendo desde Barcelona Centro y queremos que nos acompañen en esta aventura conociendo un poco más de terraza. Bueno amigos, pues aquí estamos en el parque de Baiparadís y estamos yendo hacia los trenes que nos han dicho que está justo dentro del parque de Baiparadís y vamos a probar a ver la experiencia de cómo es. Tenemos otro vídeo también que hemos subido a otro trencito en los trenes de la Oreneta y la verdad es que también nos gusta. Por eso cuando vimos el vídeo de que había un trencito aquí en terraza, pues hemos decidido venir a verlo y ahora vamos a verlo. Bueno amigos, pues ya nos encontramos aquí en el parque y hemos encontrado el tren y vamos a subir al tren pequeño. Bueno amigos, pues ya hemos comprado los tickets. Nos ha costado un euro a cada uno y vamos a dar un paseo por todo el parque. Bueno amigos, pues aquí estamos dando un paseo en el tren, como pueden ver. Es un paseo muy familiar donde vienen las familias, con los niños y más que todo sirvieron los niños, porque es un recorrido por el parque y está muy bien. Bueno amigos, pues ya hemos bajado del tren. Y la verdad es que ha estado muy bien. Ha sido un viaje cortito, porque nos han dicho que como ha estado un euro, entonces es una vuelta. Sí. La próxima semana harán dos vueltas y será un euro cincuenta. Entonces pues la verdad creo que está muy bien, ¿no? Sí, ¿cómo fue experiencia suya? La verdad es que muy bien. Hemos subido a otro trencito, que está en... Casi ha cobrado como dos euros cincuenta céntimos o creo que tres euros, pero echó una vuelta de diez o quince minutos. Sí, una vuelta muy larga. La verdad es que este recorrido del tren de aquí, de terraza, es muy pequeñito, pero creo que está muy bien porque tiene un poquito de paisaje. Tiene también sus puentes, tiene unos rígitos. Está muy bonito también. Sí, a mí ha salido muy buena la experiencia. A mí me ha gustado mucho. Nos ha gustado. Nos encontramos aquí en el parque de Vaiparadis. Bueno amigos, pues estamos aquí caminando, estamos yendo hacia la basa del parque. Hay mucha naturaleza, como pueden ver. Es muy bonito el parque de Vaiparadis. Está siendo muy buena la experiencia. Como pueden ver, aquí hay una piscina. Esta piscina, nos han comentado que es... Esta piscina es una piscina municipal, por lo que pueden venir los vecinos de aquí y pagar un precio más barato, más cómodo y acceder a la piscina. Y los que vienen de otras partes, pues tienen que pagar otro tipo de precio. Bueno amigos, pues ya nos encontramos aquí. Como pueden ver... Estamos en la basa. La basa del par de Vaiparadis. Y aquí hay unos patitos. Vamos a ver los patitos. Hay unos patitos que hay por aquí. Que están aquí en el agua. Pues aquí en la otra parte está la piscina. No vamos a grabar más cerca por el tema de privacidad y todo esto. Pero hay una piscina municipal, que sería esta de aquí. Y donde pueden entrar los vecinos de aquí, de terraza, los que son. Estamos en... Hemos querido acercarnos más a los famosos hipopótamos de aquí, del parque. Como pueden ver, es una maqueta, ¿no? Que han hecho de hipopótamos. Miren qué grande. Y hay otro ahí que está en el agua. En el río. Y está con la imagen de la boca abierta. Y bueno, esto fue una recreación que hicieron aquí. Porque cuenta la historia. Que al hacer el parque y las excavaciones y todo esto. Encontraron restos óseos. O sea, huesos, ¿no? De estos animales de los hipopótamos. Entonces, por eso es que hicieron esta maqueta. Justo aquí a mi atrás, tengo a los hipopótamos que les he enseñado. Según una historia, no lo sé si es así. Los que sean de terraza, por favor, confirmenos si es así. Pues aquí seguimos subiendo. Ahora estamos subiendo hacia el castillo. Pues este es el castillo de la Cartocha. Ahora mismo está cerrado porque hemos venido en un día que está cerrado. Pero normalmente está abierto, amigos. Y de aquí también se ve todo el parque de Vaiparadís. La verdad es que está muy bonito el parque de Vaiparadís. Ya estamos saliendo. Estamos ya acabando con el tour de aquí. Nos ha gustado mucho. Es un parque muy grande que conecta terraza norte con terraza centro. Y bueno, es súper grande el parque. Y está muy bonito. Es muy grande y está muy bonito. O sea que le recomendamos mucho si quieren pasar un día familiar. Ya saben que tiene aquí piscina y todo. Se puede disfrutar muy bien. Bueno amigos, pues esta es la plaza. Y justo ahí atrás tenemos la catedral del Espíritu Santo de terraza. Como es fiesta mayor, pues tenemos este escenario. Normalmente no está. Pero ahora nos acercamos más. Bueno amigos, pues ya estamos aquí cerca del parque San Jordi. Como pueden ver, ya hemos llegado al parque San Jordi. Construida por el arquitecto Lluís Moncunil en el año 1910. La verdad es que es muy bonito. Como pueden ver, esto es el icono de aquí de terraza. Y se encuentra en el parque San Jordi. Bueno amigos, pues ya estamos saliendo del parque. La verdad es que ha estado muy bonito. Nos ha gustado mucho. Porque es un parque muy completo. Que hay zona de picnic, piscina. Zona pues para descansar, ¿no? Hay absolutamente de todo. Muy completo. Y les recomendamos mucho que si quieren venir a pasar un tiempo en familia. Está muy bien. Bueno amigos, pues hasta aquí el video de hoy. No olviden de suscribir y darle me gusta y comentar. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Chau. 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 ¡Gracias!